Eran más de 50 personas, muchas de ellas dedicadas a estafar a los usuarios del Centro de Revisión Vehicular de la Pulida. Por un simple trabajo que podría haber costado, yo que sé, 5 o 10 dólares, quieren cobrar 5 o 6 veces más del valor. Abordaban a sus víctimas en grupo y mientras uno distraía, otros procedían a cambiar las piezas para simular que el auto presentaba fallas. Que tenían que cambiar los cauchos, cambiar los limpiaparabrisas, entonces, y eran que acá atrás, que adelante, o sea, por todo lado. Por estos supuestos cambios cobraban altas sumas de dinero. Según las investigaciones policiales, estas personas intimidaban a quienes acudían al Centro de Revisión Vehicular para vender ciertos artículos e incluso cometían robos. Uno me explicaba, hay unos cauchitos que supuestamente a un dólar, un dólar 50, que los focos igual son un dólar, un dólar 50, totales que me hicieron la cuenta de 150 entre todos. Por los foqueros, que más o menos venden, no se cambian foco, daño, nosotros no sabemos eso. Por estas razones, la policía ejecutó un operativo de control. Vendían accesorios de dos a procedencia, que incluso vendían puestos para que puedan ingresar a la revisión. Dentro de los requisados, se encontró gente con antecedentes penales. Otro tipo de delitos, como su niña robos de domicilios, vehículos, personas, nos estaban generando inseguridad. Por favor, las facturas o la recomendación que respalde. Los artículos fueron revisados con su respectiva factura. Aquellos que no tenían respaldo legal fueron decomisados. Cleber Aranda, Informativos, Kama TV.